Hola, muchas gracias por esta pieza de arte, me encanta, me encanta porque está muy peli y es igualita a mí, mira, muchas gracias, es muy, muy yo, y claro, esta parte es muy chévere también, a mi familia también le gustó mucho, le agradó mucho la pieza, muchas gracias.